En Puerto Wilches, cuatro personas fueron capturadas por uniformados de la policía adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes en medio de una actividad de registro y control a personas y motocicletas en el barrio Colombia de este municipio. Estos cuatro hombres son señalados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, municiones y accesorios. Según reportan las autoridades, a estos sujetos se les halló en su poder un arma de fuego tipo changón, cuatro cartuchos calibre 16, 36 dosis de base de coca, ocho dosis de marihuana y dos radios de comunicación, los cuales fueron incautados por las autoridades.